Le doy la palabra a Manuel Gracia, que es delegado de Hispania Nostra en Aragón y miembro de la Junta Directiva, y a Rosario López Merás, que es miembro también de la Junta Directiva y además colabora de manera muy directa con Hispania Nostra. Pues nada, muchísimas gracias y cuando queráis empezamos. Gracias a ti y muchas gracias a todos por su presencia en esta hora tan intempestiva, pero tenemos por delante un periodo de tiempo razonablemente largo, dos horas, en el que se va a proceder a un intercambio de ideas, a una tormenta de ideas, a un debate que yo creo que constituye el núcleo fundamental de nuestros foros tradicionalmente. Por supuesto que escuchamos conferencias magistrales, tenemos, como ha ocurrido a lo largo de la jornada de hoy y mañana, mesas redondas sumamente interesantes, protagonizadas por especialistas en las distintas materias, pero lo que vamos a hacer ahora es precisamente escuchar, oír, debatir, en torno a las propuestas, a las ideas que formulan las distintas asociaciones y entidades aquí representadas. Antes de comprobar quiénes son las que se encuentran presentes, con objeto de que se pueda aprovechar al máximo estas dos horas de que disponemos, la idea fundamental va a consistir en que iremos llamando a algunos de los que han presentado propuestas concretas para que suban aquí al atril y expongan lo que ellos quieran decir durante un periodo que en modo alguno puede sobrepasar los ocho minutos. Es un tiempo razonablemente suficiente para que puedan, siempre y cuando, sean cosas de interés general, que sirvan a los demás, pues para conocer la percepción de su realidad, sus propuestas, y luego servir de base para un ulterior debate. Les pido, por favor, por lo tanto, que se ajusten a ese tiempo. Ya hemos comentado que no vamos a hacer como antaño hacíamos en esta reunión de foro, que cuando se pasaba el tiempo me solía yo levantar y arrojaba al conferenciante al patio de butacas. Eso parece ser que ahora está mal visto y nos limitaremos a arrancarle el micrófono. O sea, una cosa discreta, ocho minutos es suficiente. Antes de comenzar y antes de que Charo constate las que están con Teresa al otro lado de la pantalla, vamos a leer las que se habían inscrito para ver quiénes son las que realmente están presentes. Pero no son esas. ¿Eh? Que no son estas. Es esta. Sí, empiezan aquí. Que no, que las tienes aquí. Las que han mandado propuestas son las... No, pero para ver las que están presentes. Ah, pero de las de propuestas. No, no, es para ver las que están presentes. Entonces, en teoría tienen que participar, no con propuestas, sino con la presencia, Alba Cultural. Bueno, ya tenemos. Arespa. Ars Civilis. Asociación de Amigos del Ferrocarril. Asociación Española de Fundaciones. Castrum. Bien. El Consorcio del Festival Teatro Romano de Mérida. Perfecto. Patrimonio para la Paz ha estado esta mañana. Está. Los residentes de la Plaza Mayor están. Ecomuseo de Paria, Venezuela. Me imagino que eso será a distancia. Me imagino. Porque no creo que han venido de Venezuela. Han venido todos. Han venido por la mañana. Ah, bueno, pero bueno. La Fundación Ha Estado Esta Mañana. Ahora no sé si está. La Fundación Banco Santander. No está. La Junta Directiva de Arespa. Ya hemos visto que no. La Fundación Santa María del Barracín viene mañana. El Grupo de Estudios del Frente de Madrid. La Mediterránea Asociación Gastronómica Maga. Está ahí. Mobile Seekers Adventures. También. Monumenta. También. Sonars. Que me parece que ha estado ya. También. Territorio Emprendimiento. Bueno. Estas son las que, en teoría, habían anunciado su presencia. Si hay alguna más, después, con mucho gusto, ustedes hacen su propia presentación. Vamos a ver, Charo, quién se encuentra al otro lado. Sí. Teresa, buenas tardes. ¿Sabemos cuáles de las asociaciones que están apuntadas como que iban a participar están? ¿Vamos leyendo una a una? Pues, la verdad es que, con los nombres que hay puestos, no identifico ninguna. Pero, tal vez, es el momento de que las cites para ver si ellos mismos, a través del chat, confirman su presencia. Vale. Asociación Cultural Festival Costumbrista de los Andes, Asociación de Vecinos Casco Histórico de la Laguna, Asociación FUSET por el Patrimonio Rural, Asociación Peregrina Jacobus, Atelier 15 Madrid, Centro de Estudios Patrimoniales Molino de Oliver, de la Asociación AGPA, Centro de Estudios Pedro Suárez, El Calabacín Errante, El Santuario del Cóndor, la Federación por el Patrimonio de Castilla y León, la Fundación Ciudad de Sigüenza, la Fundación Cultural Antonio Hakenberg y de la Lama, IAP, la Fundación de Estudios Romanos, la Fundación Fernando Núñez, Gabar Consultores en Patrimonio Histórico 2013 Sociedad Limitada, UERMUR, Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, Instituto de Estudios Bercianos, Mesías, que es Inteligencia, Marca España, Cátedra Patrimonio Cultural y Cultura, Origen y Defensa del Patrimonio, Patrimonio Hablitas, Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Patrimonio Cultural de Toledo. ¿Contesta alguien de que esté ahí presente? Pues por ahora no. Por ahora no, pues nada, vamos a empezar. La verdad. Cuando vayan apareciendo es la misma. Tan pronto como se incorpora alguno, es interesante que interrumpas y lo comentes, dado que las propuestas que han presentado Charo... No, pero las propuestas las han presentado otras, Manuel. Ya, pero son de fuera. No, de fuera y de dentro, el listado de propuestas es otro. No, o sea, estamos liando. Es que hemos comido y hemos bebido y ya estamos un poco para allá. Aquí están todas. Pero, por ejemplo, en las propuestas exteriores está el Festival de los Andes, la Laguna... Sí, pero esas son propuestas que ellos han hecho para que nosotros aquí discutamos. Pero no son los que van a estar aquí. Deberían estar presentes, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! Están también comiendo y bebiendo. Es que es la hora. Bueno, así está. Vamos a ver entonces cómo comenzamos con las propuestas que nos hacen. Exactamente. ¿Empezamos por los que están? Por los que están, sí. Pues, Ale, empiezas tú. Aquí tenemos... Hay que darle un poquito de espabilado porque si no nos vamos a dormir todos. Vamos a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, con la Asociación Mediterránea Gastronómica Maga. No puedes subir aquí al estrado y lo defiendes de ahí con tu propuesta Cenas con Intención. Ay, sí, esta es muy divertida. Tú eres la de las cenas con intenciones. Eso es muy divertido. Claro. Bueno. Buenas tardes y muchas gracias por no dormir la siesta. Bueno, pertenezco a una asociación pequeñita que denominamos MAGA y nuestra intención es difundir la cultura culinaria, la dieta mediterránea, en lo concerniente a la comarca donde vivo, que es la Vega Baja del Segura, que se caracteriza por la abundancia de verduras, de condimentos y de buenos haceres. Esta parte de la Vega Baja, esta zona de Alicante, pues se vive muy bien y se come mejor y además la esperanza de vida de la zona es muy amplia. Trabajamos en dos vertientes, una lúdica, que serían estas cenas o veladas con intención, donde proporcionamos la infraestructura, digamos, cultural a los chefs de la zona cuando quieren, digamos, poner un valor añadido a sus veladas. Entonces, se trata un tema determinado que puede ser la alcachofa o la tradición, digamos, sefardí o andalusí de la zona en materia culinaria. Y por otro lado, también nos vamos y colaboramos con los colegios para difundir nuestra cultura culinaria a través de la historia, explicándoles a los niños de la ESO, digamos, en qué consistía la manera de comer de cada cultura que había pasado por nuestra zona y a la vez relacionarlas con el triángulo nutricional, con el fin de que se lleven la idea de que cuando sus padres les ponen un plato de comida delante digno de la tradición que, digamos, que llevamos arrastrando, pues que ese plato forma parte de la perfección de un triángulo nutricional con todos los elementos que deben, digamos, tomar para que su desarrollo físico y mental sea el adecuado. Las dos vertientes son sencillas, pero las hacemos con mucha ilusión. Digamos, estamos amparados por la Cátedra Fernando Loaces, que es un departamento desplazado a Orihuela de la Universidad de Alicante. Y, bueno, pues colaboramos gente de todas las disciplinas, porque hay profesores de arte, hay profesores de historia, hay funcionarios administrativos. Yo soy farmacéutica y, bueno, tratamos de ayudar de una manera sencilla a que los niños y los mayores conozcan y así amen y así cuiden lo que es un patrimonio inmaterial y, digamos, que es primordial para nuestro desarrollo físico y sano y nuestra salud. Y ya está. Muy bien. Oye, ¿se pueden hacer preguntas, no? Sí, sí. Sí, o sea, vamos a... No, no, sí, sí, fenomenal. Cuando quieran, lo que quieran, o sea, lo que puedan o lo que quieran. Yo te quiero hacer una pregunta. O sea, estamos hablando de patrimonio inmaterial. Siempre habláis sobre esas cenas y explicáis. Si estás hablando de niños, no solo serán cenas. También habrá almuerzos o cosas especiales para niños y cosas especiales para adultos. Por ejemplo, lo último que hemos hecho con niños ha sido estudiar la alimentación en la prehistoria. Entonces, se les ha hablado de la importancia del fuego como desinfectante y como ablandador de alimentos y que, por lo tanto, podían comer los miembros más desválidos de la tribu, como eran los niños y los ancianos, que no tenían dientes. Entonces, de alguna manera, el cocinar ha hecho que aquella esperanza de vida que tenían tan corta se ampliara. Y al ampliarse, pues la transmisión de conocimientos por parte de los elementos adultos de la tribu, pues contribuían a que en el tiempo se extendiese esa sabiduría. Eso ha sido en la última ponencia. Y a los mayores, pues se les han hecho ahora, por ejemplo, entramos en la fase de corte de la alcachofa en la zona. Y en la zona se crían unas alcachofas muy buenas. Pues bueno, pues se hace, digamos, como una explicación, una pequeña charla sobre lo que ha sido la presencia de la alcachofa en las mesas. Pues desde Sumer o los romanos. Pero sobre todo, se les dota a los chefs un elemento para que en un momento determinado de presentación de un plato, le den ese valor añadido de tradición, de incluso se les dan una serie de parámetros sanitarios y de educación nutricional que, digamos, amplían el valor añadido de su obra, de su obra culinaria. Son dos maneras muy sencillas de ayudar. Allí hay un... Ah, bueno, también. Bueno, también. O sea, hemos hecho otros. Sobre salazones, les hemos explicado lo que es el umami, el garum, digamos lo que es una almadraba. Ese trabajo, pues también fue muy satisfactorio. Otro lo hicimos sobre el calendario y la tradición gastronómica hebrea y su implantación en el Bajo Segura. Porque hubo una población importante de judíos conversos que conservaron sus tradiciones y hoy día se pueden desgustar una serie de guisos que basan sus, digamos, sus raíces en los jamines o bien en las llananillas musulmanas. En fin, ya digo, todo entronca con el poder de la tierra y el poder del clima y lo que nos da la tierra para subsistir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? A mí me parece que es una cosa exportable a otro resto de comunidades. A cualquier... O sea, me parece que es un tema que se puede... Que me parece que deberíamos de tratar porque yo creo que es exportable. O sea, es de las cosas que se puede hacer en casi todas las comunidades autónomas. En realidad solo se necesita la colaboración en el caso de un chef que quiera que en su restaurante pues dotar de una sala para que por un lado se escuche la conferencia o la charla y luego ya se pasa al comedor y digamos la cena o la comida se basa en los... Lo que ha dicho Charo es interesante. Es exportable a cualquier... Concretamente en la experiencia nuestra que tenemos un museo arqueológico a nivel local pues a los que lo gestionan se les ocurrió todos los años para verano hacemos actividades para niños durante varios días. Y entonces hay todo tipo de... Un año se les ocurrió hacer la comida exactamente igual. Bueno, un año, hace dos años, antes de la pandemia. Y empezaron hasta el garón y tal. Y dije, bueno, el garón va a ser horrible como hagáis eso. Pero se inventaron un garón que los niños disfrutaron muchísimo y dieron tanto gustó eso que en otro museo, en el de arte, pues se les ocurrió hacer lo mismo. Las dos cocinas, la cocina cristiana y la judía. Y guisaban allí, o sea, preparaban sus platos, bueno, lo guisaban, lo hacían en casa y lo degustaban allí. Extraordinario. Llegó más lejos la cosa y se les ocurrió ya a las madres ¿Por qué no hacemos una jornada de repostería? Y entonces hicieron postes tradicionales, pero como ya eran las madres, nos ofrecieron las fichas con la fotografía, todo eso. Oye, un éxito rotundo. O sea, que esto de la cocina, esto no es ninguna broma. A veces sirve para introducir el conocimiento de otras áreas de conocimiento. Para crearles una serie de inquietudes. Por ejemplo, en mi pueblo, que había tres conventos de, bueno, que los hay, de clausura. En su momento, esos conventos, las producciones conventuales de pastelitos y de galletas eran solo degustadas por los benefactores del convento. Pero cuando ocurrió la desamortización de Mendizaba Limadoz, tuvieron que ponerse las pilas, las monjetas, para poder subsistir. Y entonces fue la manera de que aquellas recetas conventuales pudiesen ser degustadas para todo el mundo que llegase al torno y las comprase. Y hoy día, pues el convento de la Trinidad de Orihuela, pues hace unos dulces que son incomparables. No hay otros iguales en muchos kilómetros a la redonda. Bueno, me permiten presumir de pueblo. ¿Alguien tiene algo que objetar? Teresa, ¿tú tienes alguna intervención desde ahí? Por ahora ninguna. Espero que estén calentando motores para dentro de poco lanzar todas las preguntas y cuestiones que tengan. Vale, fenomenal. ¿Cómo fue la respuesta de los chefs? ¿Se han desilado o se apostó en trabajo? Pues... No, Pilar, es que si no te pones el micrófono no te oye. Por favor, sí, que si no los telemáticos no oímos. Hay algunos chefs que hicieron caso omiso de la propuesta. Otros tenían mucho interés, pero no tienen un local doble para poderlo hacer. Y los chefs que por fin se sumaron al proyecto, pues están muy contentos y todos los años quieren repetir. Lo que pasa que, claro, tampoco es una cosa que se puede hacer porque todos somos voluntarios. Entonces, el preparar un tema y prepararlo con dignidad, pues lleva tiempo y bueno, pero cuando lo podemos hacer y nos lo quieren, pues si Dios quiere, pues el día 29 yo les contaré a unos chefs cosas sobre la alcachofa, por ejemplo. Oye, pues muchísimas gracias. Es una cosa evidentemente totalmente voluntaria y gratuita. Una última pregunta. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por este proyecto tan suculento a pesar de que es la hora de la siesta. Pero la verdad es que me parece como proyecto integrador, interdisciplinar en los centros de enseñanza me parece total. Y además para hacer conscientes a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la importancia y la riqueza de la dieta mediterránea y que empiecen a abominar de la dieta yanqui, de la comida basura que realmente tantos estragos está causando. Esa es otra pandemia. La obesidad está causando en países como Estados Unidos, Reino Unido y ya en España. O sea que me parece que es algo totalmente necesario y revolucionario para copiaros. Los niños lo aceptan desde Mil Amores, les encanta, preguntan y sobre todo se sienten orgullosos de sus abuelas y de sus madres y de sus padres que también cocinan. Pero es sorprendente con los críos. Funciona muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, muy bien. Vamos a dar paso a otro tema completamente opuesto porque venimos de Orihuelda, Murcia, buenísima comida, pero ahora vamos a pasar a un tema histórico. Por favor, contarnos los residentes de la Plaza Mayor de Madrid cuántos problemas tenéis que sufrir. Ya sabes que tenéis ocho minutos máximo. Está. Teresa, Bárbara. Muy bien. Buenas tardes a todos. En nuestro caso es un monumento. No se te oye. Sí, buenas tardes. Bueno, el caso nuestro es un monumento en medio urbano y no tan solo eso, sino que está en uso. Pero estamos en un pleno centro de Madrid, en el casco histórico, esto que es equivalente a situaciones que se dan en toda España, con los cascos históricos y con la, ahora se podría decir, sobreexplotación turística. ¿Qué pasa? Que nosotros constatamos, nos preocupamos, no tenemos que defender para que no se, para que no se destruya. Es decir, sí, en un sentido queremos guardar nuestra calidad de vida y, pero sobre todo, que se atienda las necesidades del monumento. Entonces, bueno, como somos una joven asociación de dos años, estos dos años nos ha tomado el análisis para elaborar un diagnóstico. Hay muchas cosas que vemos cuando uno vive en la plaza que podrían ser mejorables y que no se lleva a cabo y no sabemos por qué. Entonces, empezamos a investigar cuál era el contexto. La plaza mayor ha sido declarada monumento en 1981. Primero monumento nacional, suele ser al revés, y luego bien de interés cultural. Y luego hubo una ampliación, no es una ampliación, sino una redefinición del entorno en 2018. Todo eso está muy bonito, pero está en el papel. Cuando fuimos primero a consultar en los archivos de la comunidad, bueno, la catalogación en que consistía y todo, vimos que había muy poco material. Pero bueno, entonces hay que seguir el camino. Entonces decimos qué hay detrás de esta protección. Quién es el titular, cómo hay acuerdos con el ayuntamiento, de gobernabilidad. Y entonces, normalmente, si la Comunidad de Madrid ha declarado como bien, como BIC, suponemos que son ellos los titulares, ¿no? Pero bueno, se lo dejan al ayuntamiento, que hoy el director de patrimonio, Luis Lafuente, dijo que el ayuntamiento es considerado como colaborador, como entidad colaboradora, y no como titular. Entonces, ahí ya empiezan a perderse un poquito las responsabilidades. Y entonces nuestro diagnóstico es, ¿qué pasa? Bueno, le propusimos al director de patrimonio un plan director, porque es lo único que puede, digamos, para atender la multitud de problemas que tiene esa plaza a nivel de locales, a nivel de malas prácticas de los particulares, a nivel de, en fin, hay publicidad dentro del recinto, que nadie vela. Nunca hubo ni una circular ni nada que se le parezca como para que, bueno, la gente sepa que está en la plaza mayor, que hay que cuidarla. Bueno, entonces, nuestro diagnóstico ha sido eso. Primero, un plan director, que se lo hemos propuesto al director de cultura, y que estaba al principio de acuerdo, pero eso es un trabajo que hay que llegar. Luego también advertimos una pérdida o un agujero negro, digamos, entre hasta dónde llega la competencia de patrimonio y dónde comienza urbanismo, las licencias. Y a veces eso provoca contradicciones. Hay una comisión que las reúne técnicamente, pero bueno, eso queda un poquito en el aire también. Y la última cosa es que la característica de la plaza mayor, no sé si vosotros la sabéis, es que los soportales, por ejemplo, y las pilastras son de orden privado. Y el cuadrilátero interior es público. Los soportales son privados, pero de uso público. Entonces, ahí hay un conflicto también que se crea a la hora de hacer una reforma o lo que sea, y eso también tenemos que verlo. Pero con esa incógnita veníamos a plantearlo aquí, pero tuve felizmente en la mesa anterior, en la intervención de Miquel Ballester, de Menorca, nos dio un ejemplo inesperado. O sea que allí también comparten, claro que se trata de un patrimonio paisajístico, pero bueno, había que ver, porque hay una titularidad privada y la parte pública. Entonces, ¿cómo se conciliaba eso? Y Miquel dijo que habían sugerido a los vecinos de formar una asociación o un foro. Y luego se hacía un contrato con la administración, porque, bueno, aquí también surgen muchos temas con relación al patrimonio. Antes era un terreno exclusivo de la administración, luego bajó un poquito a los expertos, al nivel de los expertos, y ahora ya estamos en la tercera generación, en donde el ciudadano se siente concernido o identificado o tiene un sentimiento de pertenencia, que lo hace cuidar, o por lo menos le duele. Entonces, pues ahí, felizmente vamos a contactar a Miquel para saber un poco más de detalles sobre la formación de esos foros y cómo se puede, de los contratos que se establecen entre la administración y las asociaciones, bueno, esta asociación en particular, y seguiremos avanzando y seguiremos proponiendo, porque nosotros no nos quejamos únicamente, sino que proponemos. Y para ir un poquito más en detalle, no sé si hay alguna pregunta, Bueno, un socio de vecinos, de residentes de la Plaza Mayor, arquitecto, él va a hablar exactamente, puntualmente, de los problemas que se encuentran en el momento de las licencias. Eso va a ser mañana, me parece, ¿no? No. ¿En la mesa? Sí, sí. ¿Ah, no? Completamos. Está aquí. Completamos. Ah, completamos. Yo simplemente querría apuntar, Charo, que lo que estás diciendo es de sumo interés general. Y en cierto modo, yo compararía el problema de la Plaza Mayor con un problema que se presenta en los cascos históricos de muchas ciudades. En el sentido que tiene una declaración de Vic como conjunto monumental, o sea, pero la propiedad de los edificios es privada. Claro, sí, sí, sí. Y entonces hay una conjunción de intereses entre los viales que son públicos, las fachadas que son privadas y la declaración. Entonces, hay, yo siempre he comentado, cuando el ciudadano, llevado por su uso, es que la casa es mía. Esto lo llegan a decir. La casa es mía. El ciudadano de patrimonio dice que el interés privado no puede estar por encima. Efectivamente. Y además, siempre hay que decir una cosa. Su casa será tuya hasta cierto punto. Porque si es un conjunto histórico, tendrá que tener una nueva. Pero aunque no lo fuese, la fachada de tu edificio es de disfrute público. Nosotros desambulamos por un espacio configurado por un vial delimitado por unas fachadas, que aunque no lo fuesen o no hubiesen sido declarados, sería elemento a proteger en su momento. En el caso de la Plaza Mayor, es todavía más paradigmático. Porque es un espacio que los madrileños consideran como propio. Sí. O sea, es un sitio... Hay muchos niveles de pertenencia, ¿no? Claro. Pero los ciudadanos se creen, mire usted, pero ahí están unos propietarios privados. El hecho de que habéis conseguido organizaros, me parece un paso decisivo para salvaguardar ese conjunto y sobre todo para proponer ideas concretas como habéis hecho. Lo que acaban de decir en Menorca me parece una solución muy factible. En el fondo es la vuestra. Exacto. Es la creación de eso. Ahora, lo que a mí me parece que os falta todavía, encontrar la fórmula de encuentro entre vuestra asociación y las administraciones implicadas. Ya, exacto. Hoy, bueno, tuve la suerte de hablar, ya había participado en otras comisiones con Lucas García Guirao de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con Luis Lafuente del Ayuntamiento. Así que ya tenemos un, bueno, un hilo abierto y seguiremos, según me dijo Lucas hoy día, sí que lo vamos a seguir hablando. Pero has apuntado a otro tema que nos afecta a muchos, que es la discrepancia que con frecuencia observamos entre urbanismo y patrimonio. Sí. Esto es llamativo. Sí, bueno, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, por norma general, bueno, es que es fácil de imaginarlo, no se puede poner aires acondicionados en la fachada. O sea, hago un paréntesis. La Plaza Mayor no es solamente el cuadrillo interior, sino que es todo el entorno, que es Calle Mayor, Cava de San Miguel, Puerta Cerrada, en fin, las plazas de Santa Cruz y de la provincia. Y, bueno, entonces este es un área bastante grande y comprende la calle de Toledo, el primer tramo. que esa área, bueno, tiene que ser vista en un conjunto, ¿no? Me he perdido un poquito el hilo de lo que estábamos diciendo, porque estábamos hablando de privado y público, tal vez. Aire acondicionado, gracias. Muchísimas gracias. Que el aire acondicionado hay actualmente, había, hace cuatro meses que lo había contado, 26. Y cuando planteamos aparatos sobre la fachada, entonces, pero nadie dice, oiga, usted no puede ponerlo. Es únicamente la voluntad de quien quiere no ponerlo. Entonces, nunca hubo una circular que dijese un poco de atención. Incluso propusimos unas ayudas para sacar los aires y que se los instale en otra parte, ¿no? Que es una medida que no tiene tanto gasto. Pero no, el argumento de la administración, del ayuntamiento, es que, al cabo de cuatro años, eso ya está, ya no está prescribe. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale ese argumento? De la ley del suelo, pero no de la ley de patrimonio. Ese es un ejemplo. Entonces, bueno. Oye, ¿va a intervenir el arquitecto? Sí, sí. Una pregunta que yo quería haceros. Habéis estado en contacto con otras asociaciones, porque este no es un problema solo de la Plaza Mayor de Madrid, y su entorno. Es un problema que existe en muchas ciudades. Pues, de momento, aquellos que quieran contactar con nosotros, estamos abiertos para justamente poder contar con lujo de detalles. Lo que hicimos, las búsquedas, porque esto es una cuestión que vamos, publicamos a ver si, y consultamos cada vez que avanzamos, consultamos a la administración para que nos digan, ¿estáis cerrados o seguid? Entonces, bueno, ese es nuestro método de trabajo. ¿Sabéis que sí sería interesante que estuvierais todas las asociaciones funcionando a lo mismo sobre ese tema, trabajando juntas para hacer fuerza con la administración? Claro, claro, con ese tema. Encantados de la vida, nuestro mail es ruidosplazamayor.postpost.com y si no, que se pongan en contacto, el que no lo haya tomado nota. Disculpad, no oímos los telemáticos. No, perdón, no, Teresa, que le estoy diciendo que Ricardo llegó a la asociación Hispania Nostra, pues no sé, hará un año, quizá algo más, y bueno, tuvimos el honor, nos invitó y nos hizo una visita muy especial, nos enseñó toda la problemática que existía en la Plaza Mayor, le invitamos a que escribiera un artículo en la revista, le hemos intentado poner en contacto con la administración, en fin, que Hispania Nostra les intenta apoyar y que yo creo que podemos coger su testigo, porque a mí me parece que fue una visita muy, muy interesante y a lo mejor podía hacernos alguna visita especial para los socios o para aquellas personas que estén interesadas en conocer más de primera mano esta problemática, porque verdaderamente es un tema muy complejo, no es fácil, o sea, por una parte, bueno, es un centro neurálgico, pero es verdad que ahí viven unos vecinos, es muy interesante conocer cómo funcionan las comunidades, que me parece que son 12 o 13, en fin, yo es que he estado muy implicada porque a mí me gusta mucho la Plaza Mayor y porque además me parece que esto es lo que debe hacer Hispania Nostra, o sea, Hispania Nostra al final lo que debe hacer es intentar apoyar a todas estas asociaciones que defienden los espacios donde viven y quieren poner el patrimonio cultural en donde tiene que estar y al final la plaza se ha convertido en un, bueno, pues no se sabe muy bien en qué, en un generador de negocios, pero que yo creo que hay que intentar conseguir un poco que sea sostenible, porque verdaderamente vivir hoy en la Plaza Mayor genera, hay que hacer esfuerzo porque a veces es difícil, no solo por los ruidos, sino por la ordenación. Claro, todo también es que se está alterando el valor histórico o el valor de bien cultural, si se deja evolucionar todo esto, estas tietas de souvenir, en fin, hay muchísimas cosas, entre limpieza de grafitis, entre los elementos que desbordan en los balcones y es que se está alterando la línea alta, digamos, del tejado, porque se están instalando o se elevan los techos de las casas o directamente se hacen instalaciones de jardines, mobiliarios, parasoles y todo eso. Entonces ya empieza un poquito a alterarse la visión. Yo quería agradecer muchísimo. Oye, no, pero otros ocho minutos no puede hablar, ¿eh? O sea, ya habéis cubierto los ocho minutos. Claro, es que eran ocho minutos de los dos. Vamos a ver, tenemos una asociación que Teresa nos va a dar paso ahora mismo, que es la Asociación de Vecinos del Calco Histórico de la Laguna, que supongo que también tendrán unos problemas muy parecidos al vuestro. Teresa. Sí, buenas, pues efectivamente tenemos a Pablo conectado telemáticamente. Le voy a dar la palabra para que él mismo exprima su comentario. Como ha dicho Charo, en total ocho minutos. Pues nada, buenas tardes. Desde San Cristóbal de la Laguna. No sé si se me oye. Perfectamente. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. La verdad que no, no, me despisté y no tuve oportunidad de oír al compañero de la Plaza Mayor, salvo el final. Y sí, creo que hay muchos temas muy parecidos. Bueno, nosotros, en relación al tema del patrimonio, hemos, digamos, es, digamos, el complemento a la actividad de cualquier colectivo vecinal, cualquiera, ¿no? Son los típicos problemas cotidianos, de residuos sólidos, de tráfico, etcétera, etcétera. Y luego, al estar en la ciudad de la Laguna, que es patrimonio mundial, pues hemos tenido que, digamos, trabajar a fondo en el campo del patrimonio. Y eso es cuando nos hemos empezado a interesar por todos estos temas un poco más a fondo, ¿no? Bien, hay varios campos por los que nosotros afrontamos nuestro trabajo en el día a día. Por un lado está lo que sería el plan especial de protección del casco histórico de la ciudad. Después de 22 años, ahora el día 4, la Laguna celebra 22 años de patrimonio mundial, pues bueno, existe un plan especial de protección que empezó estando en manos de la empresa privada y que hace unos años se pasó a gestión pública. Y nosotros pensamos que que pasado 22 años es momento de que el ayuntamiento empiece, digamos, con un proceso de evaluación, dado que en la ciudad de la Laguna el ser patrimonio mundial ha supuesto un antes y un después, ¿no? ha habido un montón de cosas súper positivas y muy buenas y sin embargo ha habido pues cosas que hay que mejorar, no vamos a decir que sean malas, sino que hay que mejorar y que hay que modificar y adaptar a lo de esto. nosotros estamos ahora mismo lo más inminente es con un gran problema sobre el ruido en el centro histórico, la entrada de los camiones para suministrar a todos los comercios y centros de restauración ese control de acceso con el tonelaje y los motores de los camiones el coordinar la entrada horaria de todos esos vehículos para que luego los vecinos podamos junto con los visitantes caminar con seguridad por las zonas personales luego también tenemos ahí un problema con nosotros apostamos por la musealización de una excavación que se hizo en la antigua plaza de la catedral de la laguna donde se hizo una excavación en uno de los lados de la plaza y ahora parece que después de encontrarse los restos de la antigua plaza incluso alguna momia y demás no se decide con bastante presión por parte de la parte religiosa a que podamos musealizar eso esa ventana arqueológica que hay ahí después también tenemos problemas con el uso que se le da a determinados espacios públicos ahí en el santuario del Cristo de la Laguna que es un espacio grande de una hermandad se está construyendo un velatorio de cinco salas que va a digamos a marcar el futuro de esa plaza que es un espacio lúdico tal vez el espacio más grande que tiene ahora mismo el centro histórico y estamos también un poco por la línea de ver que va a pasar bueno al final le dieron la anterior corporación la licencia de obra a Mémora que es la que ha negociado con esa esclavitud o con esa hermandad religiosa se llama Esclavitud de Cristo ahora está el velatorio levantado pero no le han dado todavía la licencia de uso y bueno y luego nuestro gran objetivo es que no se se vaya la gente del centro histórico sino que sea un casco vivo para vivirlo que la población esté ahí frente a eso hay muchas amenazas desde el alquiler vacacional que no está regulado hasta la introducción de la franquicia o el apoyo al comercio tradicional que es otro de nuestros problemas mayores es decir que trabajo hay para entretenernos y me imagino que que hay muchísimos temas que son muy parecidos a lo que está ocurriendo en en muchos de los cascos históricos la gran incidencia del turismo lo que supone la masificación turística en ciudades como la nuestra ¿no? o en todos los cascos históricos eso conlleva grandes problemas de futuro ¿no? a lo mejor habría que tender a un turismo más selectivo ¿no? es decir que en general esto es un poco la línea de actuación de nuestra asociación estamos poquito a poco empezando a a entrar en contacto con otros colectivos y bueno por descontado que la la el tema generacional para poder renovar la gente que estamos en este mundo del movimiento vecinal que nos estamos quedando ya un poco con una junta con bastante jubilados ¿no? y ver cómo somos capaces de de entusiasmar a la gente más joven para lo cual ahora por ejemplo nosotros estamos haciendo una serie de de recorridos de carácter de patrimonio cultural y demás con jóvenes de los institutos de de nuestros de nuestros alrededores y están saliendo con nosotros a la ruta por la cañada lagunera bueno y me olvidaba también todo el campo del patrimonio cultural ¿no? ahora mismo el día 11 tenemos hemos encontrado un grupo de antiguas lavanderas muy bien estamos en este campo muchas gracias don Pablo por esta exposición de problemas del casco histórico concreto de la laguna pero que es común a muchos otros cascos históricos y vamos a seguir adelante presentando dando la palabra ahora a otro de los presentes don Jaime Gutiérrez de Calderón que va a hablar sobre una propuesta interesante que nos va a explicar bueno buenas tardes a todos lo primero que quiero hacer es agradecerles enormemente la acogida que han hecho a mi propuesta a mi proyecto en esta asociación estoy acercate un poquito me acerco un poco más bueno la razón por la que estoy aquí es porque en un momento dado de mi vida yo he sido un amante de toda desde que nací desde que tengo conocimiento y razón del patrimonio de nuestro país pero soy un recién nacido a el mundo patrimonial profesional he desarrollado un proyecto que lo que trata es una fusión de una visita turística autoguiada con una aventura en formato ruta del tesoro para visitar ciudades y lo que pensé y por eso estoy aquí es que si tengo esa esa ventaja ¿no? de sacar provecho del patrimonio lo que debía hacer es revertir de alguna forma al patrimonio esa situación y por eso me puse en contacto con la asociación hispania nostra que me parecía la forma de vinculizar esa esa aportación y bueno pues he tenido esta acogida estupenda no voy a profundizar mucho en el proyecto porque me han invitado graciosamente a dar a hacer una explicación más profunda en el 15 de diciembre en las jornadas de buenas prácticas y aquí solo quería agradecer esta esta acogida y bueno tomando un poco el guante que lanzaba Ignacio Aracil pues decir que sí que existe desde los proyectos profesionales empresariales esa o debiera existir yo considero que debe existir esa misión de devolver al patrimonio a su conservación y a su difusión lo que de ellos recibimos y simplemente esto es lo que lo que quería comentar y no profundizar más así les ahorro unos minutos pues muchas gracias vamos a dar paso a otro de los presentes en la sala que es don José Martínez Peñarroya que habla en nombre de Castrum mi nombre José Martínez Peñarroya hablo en nombre de Castrum Patrimonio Histórico Castrum Patrimonio Histórico es una empresa de patrimonio cultural de arqueología de estudios históricos que llevamos dos décadas de andadura como empresa tres décadas en la arqueología preventiva arqueología profesional arqueología que está al otro lado del mostrador de las instituciones es decir no pertenecemos a ninguna institución pública sino que somos una entidad que somos contratados por las personas que tienen que realizar un estudio desde una torre un castillo un edificio un solar un bueno cualquier elemento hemos trabajado en muchísimos sitios ahora estamos en parques fotovoltaicos que serán controvertidos pero que bueno que también son necesarios evaluar si hay afecciones al patrimonio nosotros hacemos eso y aquí hemos venido para hablar de un tema que nos sobrevino hace dos tres años como fue el castillo de Almenara el castillo de Almenara está en Puebla de Almenara en Cuenca es un castillo de titularidad privada y en este caso nosotros coincidimos en varios aspectos en ese castillo es decir somos parte de la familia que es propietaria del castillo somos los arqueólogos del castillo tanto mi esposa Consuelo Obar aquí presente como yo y además bueno pues somos las personas que estamos llevando el plan de conservación y difusión como bien se ha comentado esta mañana aquí que son los planes que abren el monumento es decir este castillo pertenece a la familia con una figura que es la sociedad de Almenara de Almenara es una sociedad de transformación agrícola que lleva cien años de implantación en Puebla de Almenara y en el entorno de la Mancha de Cuenca que tiene por un lado cultiva la trilogía mediterránea como bien saben trigo sea cereal viñedo y olivo por otra parte tiene canadería ovina luego tiene una empresa aceites Almenara que es una empresa anexa que envoltura las aceitunas de 4.000 olivareros del entorno y por otra parte a esta entre comillas marca hemos incorporado el castillo de Almenara el castillo de Almenara está dentro de una finca que ya de por sí es un entorno natural bastante bien conservado una finca de 200 hectáreas de encinar que no es el mismo encinar pero es muy parecido al encinar de hace 600 años cuando el castillo estaba habitado y esto ha hecho que el castillo esté de alguna manera preservado el castillo fue habitado fue construido por don Juan Manuel a principios del siglo XIV fue habitado hasta 1612 donde hay un documento que nos cuenta que el castillo es abandonado se convierte en cantera el castillo es vaciado por dentro de todos los elementos constructivos interesantes de tal manera que el castillo ahora mismo aparece en la cartografía y en algunas descripciones como castillo en ruina que no es cierto el castillo está consolidado no está en ruina pero está desprovisto de la mayoría de sus elementos porque ha sido convertido en cantera entonces en el año 1865 se inicia un proceso de restauración que dura una campaña nada más y es el inicio de lo que nos llamamos ahora el castillo visitado ha habido castillo habitado deshabitado y visitado en la actualidad hace dos tres años la diputación provincial de Cuenca bueno pues ofrece una ayuda a la a la empresa a la familia para poder iniciar ese proceso de restauración del castillo esa ayuda conlleva un convenio de uso conjunto por la diputación y la familia y a su vez también la familia lo que hace es pone una aportación de capital para para sufragar los equipos técnicos es decir bien podemos con todas las dificultades estamos un año de investigación porque como bien se ha hablado esta mañana aquí todo tiene que pasar por unos parámetros de investigación rigurosos y estamos un año entre tres estudios de arquitectura y nosotros como estudio arqueológico un año de estudio sobre el castillo se hace un modelo 3D con drones con escáner láser con todo lo más avanzado que en este momento y empieza la restauración que dura seis meses la restauración significa la consolidación y la apuesta hacer un un recorrido seguro que hasta el momento no existía donde había desniveles había caídas a distinto nivel había zonas todo eso se lleva a cabo entre la pandemia entre Filomena que para que hiela los morteros que no se puede trabajar por las mañanas que hay que trabajar dos horas al día bueno un proceso bastante complicado y ahora bien cuando termina ese proceso bueno la nueva diputación en ese sentido bueno pues no quiere por lo menos estar destinando sus esfuerzos a otros temas es totalmente lícito y bueno pues entonces podríamos haber cerrado el castillo y decir bueno pues ahora se ha terminado se han consolidado se ha puesto vallas se ha delimitado se han puesto carteles y nos vamos todos a casa entonces bueno pues ahora viene nuestra parte por decirlo así comprometidos como empresa y como familia también de decir bueno pues ahora hay que darla a conocer entonces sencillamente estamos haciendo un proceso de visitas que hacemos una visita al mes que lo estamos contando en las redes sociales donde todas las personas del entorno se están inscribiendo a esas visitas que son gratuitas y que lo que queremos hacer es hacer partícipes de lo que hemos hecho al resto de la sociedad primero del entorno ayer estuvimos haciendo dando una conferencia en la asociación de amigos de los castillos el sábado va una excursión de amigos de los castillos y también como se hablaba esta mañana que decía el virao pues lo estamos haciendo desde también desde el rigor de la ciencia es decir porque por decirlo así tenemos un bien patrimonial entre manos que no podemos primero desaprovechar y segundo no estudiar o tratarlo de una manera banal es decir por eso estamos yendo a congresos estamos yendo a jornadas venimos aquí porque hace tres años yo estuve aquí en este mismo foro estuve sentado ahí y comenté bueno pues el castillo de Almenara está en la lista roja y entonces me preguntaron en las preguntas yo hice esa pregunta me gustaría y dice ¿y qué le gustaría? y dije pues que el castillo de Almenara salga de la lista roja del patrimonio y entonces bueno han pasado tres años y estoy ahora aquí a este lado del mostrador como digo yo contándoles que vamos a seguir adelante es decir será un ejemplo local concreto pero claro ese ejemplo concreto que estamos haciendo lo que lleva es a esa España a esa mancha vacía es una mancha donde existe poca población bueno pues vamos a llevar autobuses de personas que tienen que comer que tienen que comprar que tienen que habituallarse y entonces ese es el al final nuestro nuestro intento es decir muchas gracias José por esta exposición interesante respecto a la salvación de un castillo cuántos castillos españoles se encuentran en un riesgo de peligro tremendo en el caso vuestro es ejemplar que vaya precedido de esa investigación arqueológica indispensable para conocer lo que fue el pasado de la fortaleza correspondiente y sin más vamos a ver si está ya en red Julio Chocano Manuel que a mí me están pidiendo las redes sociales del castillo para ir a esas visitas bien pues el castillo las redes sociales en instagram que es castillo guión bajo de guión bajo almenara en instagram y luego en la página web que es castillodealmenara.com todo seguido en nuestra página web escueta por ahora pero bueno a partir de ahí pueden indagar fenomenal pues muchísimas gracias nos apuntaremos a la visita del castillo si si cuando quieran estaremos encantados de recibirles muchas gracias muchas gracias Teresa nos pasas a alguien o a Julio si le voy a le voy a dar paso a ver en presencia en Madrid pero como la comenté a Teresa ha sido las reuniones de la asociación de los amigos de los molinos digamos fue la semana pasada y me ha coincidido y los que tenemos pues obligaciones laborales pues no podemos muchas veces pedir tantos días ¿verdad? y además curiosamente terminamos también en la alcala de Henares como como Hispania Nuestra va a terminar su su visita guiada a una ciudad tan histórica ¿verdad? y tan patrimonial bueno quería contaros un poco de lo que fue aquella reunión la asociación para la conservación y el estudio de los molinos es una asociación ya con un bagaje muy amplio y que tiene la suerte de contar con miembros de toda España ha celebrado ya en este caso contamos ya con el duodécimo congreso congreso internacional además porque a él han asistido miembros de nuestro país hermano México un par de congresistas tenemos un portugués Bruno que ya es habitual en nuestros congresos y también a un griego profesor de la Universidad de Hamburgo que es muy habitual en estas reuniones entonces aparte de contar con estas personas de otros de allá del otro lado del charco y también de países europeos pues contamos como digo con mucho de esta asociación que cubre el espectro de los ingenios hidráulicos y también eólicos los molinos de viento estos que Don Quijote verdad confundía con gigantes los molinos de agua batanes y todas también norias y el congreso ha sido muy interesante la participación ha sido de una media de unas 30 personas me refiero presentes en la sala en la escuela de arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares que es la que ha sido la anfitriona y luego a través de gracias a las redes sociales a los medios que tenemos como el que estamos utilizando ahora mismo pues se podían conectar otras tantas o sea que algunas ocasiones pues cerca de 50 60 70 personas estaban conectadas al congreso con lo cual ha tenido una afluencia bastante aceptable si queréis que cuente algo más concreto o sigo sigo relatando la experiencia del congreso nada pues oye muchísimas gracias Julio ha sido estupendo escucharte muy bien y eso que hoy no estamos escuchándote cantar jotas que es lo tuyo pues yo llevé una comunicación al congreso sobre el folclore de los molinos parecida a la que llevé a España Nostra hace un par de semanas pero muy reducida aquí las comunicaciones tuvieron que ser de 10 minutos por el conjunto bueno es que se presentaron 56 comunicaciones que no os lo había comentado claro es un número bastante elevado para un congreso entonces tuvieron tuvo que reducirse el tiempo la duración de la exposición de las comunicaciones a 10 minutos por ponente pues Julio como bien has dicho aquel que tenga curiosidad por saber que es el folclore de los molinos que a nosotros en Hispania Nostra Contigo en Casa nos sorprendió les remito a nuestra página web en contigoencasa.hispania.org está ya la intervención de Julio de hace un par de semanas tenemos tres cuartos una hora disculpa una hora de puro arte tradicional y folclórico gracias a Julio bien Teresa vamos a dar paso ahora a una intervención que había quedado pendiente del arquitecto de la calle mayor de la plaza mayor de Madrid que nos va a hacer un breve síntesis de los problemas a los que os enfrentáis buenas tardes que tal voy a ser muy breve a los problemas que planteaba Ricardo sobre la plaza mayor hemos intentado dar soluciones prácticas a las que os enfrentáis seguramente todos en algunas asociaciones como vincularse este señor pone la voluntad que yo creo que hay que hablar simple de eso ha conseguido juntar a 24 presidentes de comunidades de vecinos justamente para hacer un poco de fuerza y nos ha ido enrolando a todos los que estamos por ahí entonces yo creo lo interesante de esto es no solamente digamos la parte legislativa patrimonial digamos que es la que nosotros queremos que esté por escrito sino cómo consigues juntar a todo el personal y que haga fuerza en la misma dirección entonces hace un tiempo se nos ocurrió hacer una consulta que sería digamos ese elemento que vincula a las administraciones que hablamos con la sociedad civil con la gente que vive entonces lo que hemos hecho es abrir una consulta como la de un médico en la que hay arquitectos gente de diferente índole pero sobre todo que podamos dar respuesta o al menos escuchar a los que tienen preguntas generar foros estamos haciendo talleres también para que la gente entienda pues los problemas habituales cómo se pueden llegar a solucionar y después yo creo una cosa importante que es conocer a la gente del entorno que eso de alguna forma crea que los problemas siendo de muchos se asumen de otra forma pero sobre todo que se puedan vehiculizar aquí en el COAM tenemos una oficina recién abierta que se llama Rehabilita Madrid que lo que intenta es dar a conocer un poco cuál es la problemática sobre todo no solamente en el centro pero sí que toca la parte patrimonial y la parte de rehabilitación energética que ahora está en boga y yo creo que antes comentaba algo Ricardo que es importante o sea la gente vive ahí y necesita tener internet aire acondicionado convivir con pues con la música y con todos los quehaceres diarios y el turismo entonces os invitamos a todos a que vengáis a visitarnos y que cualquier cosa que podáis aportar vosotros también la dirección estamos en la calle Zaragoza número 6 el local se llama Teler Imaginen que es nuestro pero bueno lo hemos abierto para que todo el que quiera pasar por allí aportar o escuchar estamos a vuestra perdona ¿a qué horario? es horario comercial a veces estamos sobre horas pero normalmente de 10 a 6 y cuando hagamos algún zarago os invitaremos muy bien fenomenal gracias bien el mail el de residentes nada eso os lo mandamos por email no te preocupes ahora hay una comunicación gracias bien de los que se encuentran pendientes de intervenir presentes en la en la sala en instrumentos tenemos que va a darle la palabra ahora mismo es a don Gonzalo Rodríguez Carmona si se encuentra realmente presente pero veo que no está y han llegado dos representantes de la el Ecomuseo de Paria de Venezuela buenas tardes antes que nada muchísimas gracias a España Nostra puede quitarse para que se le escuche más cerca gracias aunque se contagie claro no esta costumbre ya no se me quita de andar con la mascarilla decía que quería agradecer antes que nada a España Nostra por esta oportunidad no sabía que estaba en el programa así que doble satisfacción y recientemente acabamos de realizar en el centro de tecnología e innovación para el desarrollo humano de la Universidad Politécnica de Madrid el decimoséptimo curso avanzado internacional de gerencia cultural que es una iniciativa que llevo en Venezuela y que ahora se ha trasladado desde hace tres años con la cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid a esta ciudad y estábamos trabajando el tema de arquitectura cultura y sostenibilidad y colocábamos como ejemplo el Ecomuseo de Paria en Venezuela el Ecomuseo quiero antes que nada hacer una definición del ICOM porque siempre trae confusión esto de que es un Ecomuseo un Ecomuseo según el ICOM es una institución que gestiona estudia y valora con profundidad con finalidades científicas educativas y en general culturales el patrimonio global de una comunidad específica incluido el ambiente natural y cultural del medio Paria es un territorio que está ubicado en el extremo nororiental de Venezuela para ubicarnos en el mapa muy cerca de la isla de Trinidad ahí nos separa el Golfo de Paria es un territorio de cinco mil kilómetros cuadrados que posee dos parques naturales bajo el régimen de administración especial estamos hablando de 150 mil hectáreas aproximadamente con una importante biodiversidad con especies endémicas que son características de esa zona aves fundamentalmente y unos humedales que están colindando en la zona del océano Atlántico entonces la biodiversidad de esta región de este territorio nos ha conducido a poner el acento en las comunidades de adyacentes hay varias comunidades indígenas de los Guaraos que es una comunidad instalada en ese territorio desde hace mucho tiempo y luego tiene un patrimonio inmaterial importantísimo en base a esa cercanía con las islas de las Antillas francesas inglesas neerlandesas que se traslada al tema del patrimonio fundamentalmente musical el yojo que es una manera de comunicarse musicalmente de un territorio a otro pues hace una presencia importante en esa zona además del calixto y algunos otros ritmos que son necesarios ponerlos en valor no solamente para el territorio de Paria sino para el territorio de América Latina y quizás también del resto de la humanidad entonces en ese territorio de 5000 kilómetros tenemos un patrimonio natural y un patrimonio cultural importante además de que el primer pozo petrolífero que se explotó en Venezuela fue precisamente en el lago de asfalto de Guanoco que es un hito histórico cultural de ese territorio valga decir también que por ahí entró este señor llamado almirante Colón la primera vez que entró al territorio de tierra firme en América entró por Macuro que es un punto neurálgico de ese territorio de tal manera que Paria guarda una simbología importante no solamente desde el punto de vista histórico sino repito desde el punto de vista natural y cultural que hemos hecho hasta ahora el Ecomuseo tiene tres partes fundamentales tres orientaciones que es el territorio la comunidad y el patrimonio y en eso se diferencia de un museo tradicional ¿no? el museo tradicional como lo saben es un edificio ¿no? vamos al museo de bellas artes al museo al museo del Prado aquí vamos a un territorio que hace las veces de ese de ese de ese espacio ¿no? la comunidad viene siendo el público entonces nos hemos interesado mucho por el tema de la comunidad y ahí tenemos grandes e importantes miembros de la comunidad como empresas cacauteras porque la economía fundamental de Paria es el cacao desde hace tres siglos atrás ¿no? es una es una zona productora de de varias denominaciones de cacao de origen Río Caribe fundamentalmente empresas roneras hay una empresa importante en ese territorio y la economía fundamental como lo dije del cacao pues hay cuarenta mil familias que dependen de la producción muchas veces artesanal del cacao de tal manera pues que que Paria significa tiene una significación económica también importante y entonces hemos puesto a la comunidad a velar por ese patrimonio y por tanto en esta etapa estamos haciendo la visibilización del proyecto del Ecomuseo de Paria y para finalizar tenemos una ida y esperamos que haya condiciones favorables desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y económico para marzo del 22 junto con el grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid el grupo FIP hemos invitado a Hispania Nostra entre otras instituciones porque tenemos relaciones con ellos desde hace más de 10 años y pues nada queríamos también invitar a estas asociaciones que hemos escuchado y a las que vamos a escuchar en el transcurso de estos días que si se quieren sumar a conocer el territorio del Ecomuseo pueden hacerlo y nos podemos poner en contacto muchísimas gracias repito Hispania Nostra por este tiempo y a vosotros gracias a ustedes por ofrecernos esta visión allén de los mares de un tema interesante como es la síntesis entre patrimonio natural patrimonio cultural inmaterial que en definitiva eso y el patrimonio material y nos comunican que tenemos en red a nuestro compañero delegado en Navarra José Vicente Valdenebro que va a hablarnos de un tema interesante referido a los niños y el patrimonio José Vicente cuando quieras hola que tal buenas tardes buenas tardes te escuchamos buenas tardes que alegría que alegría escucharos hace mucho tiempo que no nos vemos en presencial y por lo menos bueno pues poder compartir unos minutos en virtual pues es un auténtico placer bueno yo ahora cuando estábamos hablando de esta búsqueda de sinergias pues estaba reflexionando en la importancia que tienen los jóvenes también de cara al patrimonio yo creo que hay que tratar y hay que hacer un esfuerzo por ligar intereses y me ha venido a la mente pues una asociación que hay en Navarra una asociación con la que yo colaboro habitualmente que es Patrimonio para Jóvenes es muy fácil encontrarlos a través de las redes patrimonio para jovenes punto com están en todas las redes sociales y la verdad es que pues hay un hay un verdadero esfuerzo pues por la persona que está liderando este proyecto que es Pilar Martínez Arce por de alguna manera el enseñar los valores que tiene el patrimonio a la juventud yo creo que muchas veces cuando hablamos del patrimonio parece que que es cosas de otras generaciones pero pero si no vamos dando paso a la importancia que tienen pues para todas esas generaciones que han nacido ya en el mundo de los videojuegos de los ordenadores pues llegaremos un momento que lo desprecien por completo entonces yo creo que ese esfuerzo a la hora de innovar de buscar esa relación o buscar esos puntos de encuentro entre lo que es el patrimonio y otras cosas interesantes por ejemplo se me están ocurriendo ideas vídeos en los que reflexiona con grupos de rap sobre la España despoblada que están haciendo el el juntar la imagen y el vídeo con el patrimonio pues esta asociación ha conseguido aglutinar una serie de jóvenes que que están terminando sus labores de la universidad y entonces jóvenes arquitectos jóvenes periodistas bueno el cómo conseguir hacer cortos sobre estos temas tan interesante pues pues yo creo que es una forma bonita de acercar a los jóvenes a la importancia que tiene esos rincones especiales de nuestro rincon patrimonio y de alguna manera que como consecuencia de estos trabajos liderados por esos pequeños jóvenes pues haya otros que se vean atraídos por el mismo y de alguna manera pues conseguir lo que de alguna manera pues aquí ya las personas adultas pues estamos trabajando en el camino que nosotros estamos pues bueno pues ir dando paso a esas nuevas generaciones yo les animo les animo a a involucrar a jóvenes les animo a porque es la forma también de que las asociaciones tengan futuro si no al final será un empeño un esfuerzo de algunos pero pero que llegarán a su fin no quiero ser muy drástico pero yo creo que bueno yo creo que también es un empuje que tiene de los españanos que se está haciendo muchas gracias aparte de ser un brillante arquitecto manejas muy bien las redes sociales porque la verdad es que se ha visto perfectamente tu intervención y se ha escuchado muy bien deseábamos verte hace tiempo muchas gracias por tu presencia en este foro y vamos a dar paso a un nuevo interviniente que en este caso se encuentra en la sala y concretamente se trata de nuestra delegada en Valencia Raquel Álvarez Baideitia muchas gracias gracias os voy a contar un poco la experiencia de lo que hacemos en Alba Cultural porque yo aparte de ser delegada aparte de ser delegada de Hispania Nostra en la Comunidad Valenciana tengo una empresa que se llama Alba Cultural en la que nos dedicamos a hacer proyectos culturales para hacer la difusión del patrimonio y nuestra cultura ¿vale? entonces actualmente estamos centrados en unos proyectos que hemos denominado de cultura y salud ¿vale? estamos intentando aunar todo el concepto de la difusión del patrimonio y la cultura para enriquecer pero para favorecer la calidad de vida y el bienestar hicimos un proyecto que la intención es continuar con él que se llamaba La esencia de la memoria que hicimos con enfermos de Alzheimer con una exposición que se hizo expresamente para ellos y se les llevó a la asociación con la que trabajábamos y bueno la experiencia fue muy gratificante con resultados bastante satisfactorios porque lo que pretendíamos era remover un poco los aspectos cognitivos que ellos perdían ¿vale? a través del arte y la cultura y con esencias con olores ¿vale? entonces pensamos que todo este tipo de con todo nuestro patrimonio que hay histórico arquitectónico con todas las herramientas que tenemos de nuestra cultura con el incluso con el patrimonio inmaterial concretamente cuando ha hablado la compañera el tema de la gastronomía ¿vale? también se puede traducir es un patrimonio inmaterial que se puede traducir al bienestar y la calidad de vida ¿vale? a la salud entonces bueno estamos un poco orientados a hacer ese tipo de proyectos ¿vale? entrelazando todas las herramientas que podemos manejar con la cultura y nuestro patrimonio para el beneficio de la salud y simplemente eso os invito a que visitéis nuestra página web que es salvacultural.com y ahí tenéis más detalles de lo que nos dedicamos de los proyectos culturales que hacemos perdona yo quería comentarte una cosa yo no sé si tú sabes que hay un proyecto precioso de arte y salud en el hospital de Edenia que es un tema de DKV seguros o sea están trabajando muchísimo con ese tema hay una persona que yo no sé si tú la conoces que es Alicia Ventura sí la conozco que está trabajando sobre el tema ahí lo plantean parecido a algo que hacemos nosotros pero ellos lo hacen más para que ellos hagan arte ¿vale? lo implican más en que hagan arte ellos nosotros lo que queremos hacer es utilizar los recursos que ya tenemos de nuestro patrimonio no, que hagan arte no porque lo que no, no, no te digo por una razón porque lo que hacen es que las personas que están enfermas allí o lo que sea es con música pero no para que hagan ellos la música sino que les llevan la música o los hacen vincularse a la colección de arte de DKV etcétera pero no que ellos hagan y también hacen murales y cosas hacen un poco de todo trabajan con la colección propia de ellos pero también han hecho actividades propiciando la creatividad yo lo digo porque podríais sumar o sea todo lo que sea sumar es bueno hemos estado hablando con ellos también lo que pasa que ahora están en unas circunstancias especiales y nosotros concretamente tenemos tres proyectos que son CultuSalud que es para llevar este tipo de proyectos de cultura y salud a entornos hospitalarios es decir se trabajan dentro de los hospitales otro que se llama Imaginando que es para quizás hacerlo a raíz de todo esto de la pandemia online que es para un poco hacer un gimnasio mental a través de las herramientas de la cultura y del arte y el otro es para hacerlo con colectivos específicos que se llama Con Esencia porque vamos a la esencia del problema pues igual que lo hicimos con enfermos de Alzheimer pues con parálisis cerebral o con TDAH y demás Hay varios hospitales en Madrid también trabajando porque es un tema súper interesante el tema de la salud con el arte Y a mí Charo me interesa mucho eso del Alzheimer porque dentro de poco me tendrás que atender ya Claro es que con estos cambios que me están dando Una experiencia preciosa y que se tuvo que paralizar por el tema de la pandemia pero que esperamos retomar Sí pero que es un trabajo estupendo y se está haciendo y se está extendiendo mucho por España y es poco conocido Muchas gracias Me han dado una nota que quiere intervenir don Luis Miguel Romo que va a intervenir por Urregia Bueno ante todo quiero agradecer a España Nostra que me haya dado la oportunidad de poder expresar lo que en este caso hacemos sobre la asociación de Urregia El patrimonio tal y como hemos estado hoy dialogando es una fuente de memoria y tal y como decía Plutarco la memoria es el lenguaje de la inteligencia es el combustible de la inteligencia y en este sentido el patrimonio nos permite ser inteligentes no solamente recordar sobre lo que fuimos Urregia es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el estudio de los pueblos tardoromanos de la península ibérica en este sentido nosotros lo que hacemos es trabajar con programas de cooperación como pueden ser Orígenes de Europa que es un itinerario cultural que está inscrito en el instituto de el instituto de itinerarios culturales del consejo de Europa si no creo recordar mal y bueno a través de itinerarios como este lo que intentamos es recabar y salvar todo el legado de los pueblos de la tarde antigüedad que han traspasado fronteras regiones países y en este sentido todo esto lo hacemos con el objetivo de obtener un saber los problemas que hoy en día vivimos muchos de los que hoy en día nos enfrentamos como puede ser el cambio climático el ascenso de los regionalismos el conflicto del centro periferia son problemas que ya se vivieron en la tarde antigüedad y que verdaderamente a través de estos programas podemos obtener respuestas del ayer no solamente trabajamos con programas como pueden ser Orígenes de Europa también evidentemente reivindicamos nuestro patrimonio y más concretamente el de yacimientos como puede ser la Vega Baja de Toledo la polémica Vega Baja de Toledo que es un yacimiento que es un símbolo de España y de Europa que está totalmente amenazado por la especulación urbanística y que bueno desgraciadamente tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que dar voz ante bueno ciertos problemas que las instituciones en determinadas ocasiones no saben resolver por tanto con todo esto lo que conseguimos es la obtención de un conocimiento de personas de bienes y también evidentemente también de aspectos simbólicos de lenguas creencias valores que al fin y al cabo pues nos hacen ser verdaderamente europeos y al final pues esta es la línea de trabajo que que seguimos desde asociaciones como esta y quiero también recalcar el papel que anteriormente se ha dicho que tenemos las nuevas generaciones los jóvenes en cuanto a la investigación defensa y difusión del patrimonio que a mí me parece bueno pues que es una auténtica batalla que tenemos que librar en este sentido muchas gracias gracias muy bien Luis Miguel ha dicho una cosa muy interesante la historia no se repite eso es evidentemente que vemos esto es un ciclo relativo pero sí que has dicho que el conocimiento de determinadas épocas y determinadas fuentes no son de gran utilidad y concretamente has citado la época allá abajo imperial la hambruna del siglo 3-4 la peste de Justiniano por poner un ejemplo catastrófico son ejemplos tan cercanos a nosotros que ya no hace falta remontarnos a lo tan conocido estamos repitiendo la caída de Roma no sé bueno no sé si se repetirá pero no se repetirá lo que sí es cierto es que nuestra catástrofe va a ser simila a la aquella eso te lo advierto y tú terminarás de esclavo en algún país bueno esperemos que no esperemos que no vamos a ser un poquito más optimistas sí súper interesante el discurso yo te quería preguntar cuáles son las actividades que hacéis en concreto justamente para difundir todo eso pues bueno a día de hoy lo que hacemos es seguir construyendo el itinerario que anteriormente he mencionado Orígenes de Europa en colaboración con otras asociaciones de ámbito internacional de Italia Ostrogodos también con los francos de Francia para ir perfilando ese tan necesario itinerario cultural de Orígenes de Europa y bueno aparte de este digamos que es nuestro producto estrella por decirlo de alguna forma lo que hacemos son actividades como por ejemplo la organización de visitas culturales a yacimientos como Guadrazar también bueno evidentemente también hemos hecho visitas culturales a la Vega Baja de Toledo y diles la página que tenéis una información estupenda que es que nos llega es algo que te interesa las redes sociales son arroba urs barra baja regia eso sí si es ciudad de reyes que es como anteriormente se conocía al Toledo visigodo y bueno a través de visitas culturales también hacemos videoviajes por la antigua tardo antigüedad y bueno lo hacemos tanto a nivel presencial y ahora últimamente también lo hemos en esa potenciación de la digitalización que la pandemia también nos ha obligado a emprender pues también nos hemos metido en el en el ámbito de los videoviajes que son ponencias de distintos oye que muchas gracias pero que es que sea normal perdón muchísimas gracias Teresa creo que tenemos el calabacín errante ahora vamos a variar hemos empezado con gastronomía y ahora vamos a seguir con calabacines sí pues efectivamente Marta si nos estás escuchando por favor conecta el micrófono y cámara para que tengas tu turno bueno soy Marta la coordinadora del calabacín errante que es un colectivo que nació en el 1999 entonces llevamos ya un montón de tiempo trabajando lo que nos hemos enterado hace poco es educación patrimonial entonces sobre todo con escolares y sobre todo con niños por medio de talleres cuentos es una de las de nuestras herramientas fuertes y de nuestros objetivos es transmitir conocimientos relacionados con el patrimonio a través de los cuentos cuentos teatralizados cuentos leídos y últimamente estamos haciendo también cuentos en audiovisual tenemos una trayectoria muy larga y lo bueno nuestro es que somos muy pequeñitos pero somos colaboramos mucha gente diferente de muchas disciplinas diferentes audiovisuales teatro arte historia educación entonces eso nos enriquece porque según llegan los proyectos pues vamos colaborando unas personas otras hay proyectos en los que estamos todos otros proyectos solo tenemos que estar una o dos y así poquito a poquito vamos caminando bueno como he dicho lo que hacemos sobre todo son acciones en talleres cuentacuentos y hasta hace poco trabajábamos proyectos muy pequeñitos de apenas un mes dos meses pero últimamente estamos consiguiendo proyectos educativos más grandes más largos de cursos completos con lo cual nos permite trabajar el patrimonio de una manera más profunda con un mayor contenido y con una diversificación de materiales que lo hace todo más enriquecedor mucho más atractivo para todo el mundo estamos como somos de Castilla de Castilla-León de Valladolid el ombligo de Castilla al lado del Duero y como habéis señalado antes hay zonas que están muy despobladas y sobre todo nuestra zona no es que se esté muy despoblada es que la gente que queda en los pueblos es muy mayor y nos estamos abriendo a nuevos públicos a toda esa gente mayor ha habido hay varias fundaciones que se han puesto en contacto con nosotros para trabajar sobre todo para trabajar patrimonio y llegar a donde no llega nadie es decir a los pueblos por menos gente donde no llega autobuses llega el bibliobús incluso a residencias de ancianos educación de adultos y estamos hablando de gente muy mayor de gente de más de 80 años nuestra cabeza ha tenido que dar un giro porque siempre hemos estado ligadas a la infancia y ahora no nos hemos desvinculado de la infancia que es nuestro fuerte pero queremos abarcar otros públicos entonces estamos ahí dando vueltas investigando nuevas formas para transmitir valores sobre todo a través del patrimonio y llegar a esos públicos son públicos que no están acostumbrados a actividades culturales con niveles educativos quizá un poquito más bajos de los que estamos acostumbrados pero esa es nuestra intención porque la mayoría de las veces cuando se convocan actividades culturales siempre van los mismos siempre vamos los mismos a todos los sitios y el resto entonces lo que pretendemos es ese resto que parece que no le interesa la cultura o nuestro patrimonio o parece que no ese resto es lo que queremos nosotros abarcar llegar a ellos nos da igual el por qué porque no han tenido oportunidades educativas porque su nivel académico son bajos porque viven en zonas muy alejadas de los grandes centros culturales por el motivo que sea entonces nuestro nombre lo dice somos el calabacín errante nunca más errantes como ahora que no tardamos ni cinco minutos en coger el coche y plantarnos el sitio más lejano allá en el Moncayo precioso por cierto en el corazón entonces estamos intentando compaginar ahora todo lo que es educación patrimonial en los archivos que nosotros estamos vinculados a archivos chancillería de Valladolid general de Simancas el archivo municipal de Valladolid con instituciones fuertes pero a la vez estamos intentando sacar todo ese contenido y llevarlos llevarlo no fuera llevarlo a esos públicos a los que nunca llegan a dar por diferentes razones o parece que no están interesados por otro lado también creemos y trabajamos con el patrimonio pero de una manera un poco diferente hablar de historia de arte es hablar de patrimonio pero nosotros lo que hacemos es utilizar el patrimonio es decir por ejemplo ahora vamos a trabajar valores democráticos a través del patrimonio del patrimonio cultural entonces no nos vamos a fijar tanto en ese patrimonio que es patrimonio documental en lo que significa lo que significa sí pero no tanto en su descripción si es un documento de Carlos V o no o si es un legajo bueno no en eso sino en lo que quieren transmitir se puede trabajar valores democráticos a través de diferentes patrimonios por ejemplo se pueden trabajar matemáticas a través del patrimonio se puede trabajar todo tipo de animación a la lectura literatura a través del patrimonio por ejemplo con Fundación Miguel del Ives que colaboramos a veces Miguel del Ives patrimonio literario sobre todo bueno en Valladolid es nuestro personaje nuestro nuestro gran literato Miguel del Ives en su literatura transmitía el amor por el medio rural el amor por los niños la familia la identidad entonces todo eso se transmite a través de Miguel del Ives pues salvando la distancia nosotros queremos utilizar diferentes patrimonios para transmitir esos diferentes valores no solo quedarnos en si es románico si es renacentista si es renacentista esta época no queremos ir un poquito más allá jugar jugar muchas gracias Marta y solo una cosita una cosita pequeñita muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y a todas y ahora es el momento de unir fuerzas todos instituciones fundaciones empresas privadas profesionales para que el patrimonio sirva de herramienta y de desarrollo así que manos a la obra y muchas gracias y enhorabuena muchas gracias a ti porque nos has dado unas pinceladas muy interesantes de la utilización del patrimonio lo que llamaría transversal la transversalidad efectivamente fíjate tú tienes al lado simancas nada menos que el archivo general en el cual concretamente has hablado de matemáticas fíjate lo que era la cifra de simancas que yo he utilizado y que es matemática o por ejemplo idiomas por qué no si allí simancas tenéis de todo tipo de las lenguas que se habla en aquel momento interesantísimo y ahora me dicen que tenemos en sala para intervenir nada menos que a verónica pensós y que nos cuenta su vida sí querido calabacín errante cuántas cosas tenemos en común los narradores ya ya tenemos que hablar calabacín sí tenemos que hablar tenemos que hablar bueno pues yo soy verónica pensós y soy una narradora de te cuento una vida lo que hago es transformar vidas en historias historias para adultos porque creo que también nosotros adultos tenemos derecho a cuentos y que las historias son maravillosos vehículos para transmitir valores emociones y enseñar desde el corazón que es una manera que tenemos de enseñar un día muy bonito para mí recibí una llamada de Juan diciendo ah esto es muy interesante también para el patrimonio conocí lo que hacéis en Hispania Nostra y me enamoré muchísimo de vuestra labor porque contar los bienes patrimoniales es quizá una de las más maravillosas historias que hay por lo tanto empecé a soñar empecé a soñar lo primero de contar bienes patrimoniales para que la gente los entendiera desde otro lugar y luego también lo que me gustaba a mí cuando era pequeña y joven iba a los sitios y me llevaban a ese castillo abandonado y la gente me contaba sus leyendas me contaba quien vivía y me contaba lo que había me encantaría también que la gente vuelva a sentirse orgullosa de lo que tiene y en vez de olvidarse como bien nos enseña la persona que ha intervenido también jóvenes para el patrimonio y quizá de ir a una realidad virtual de volverse a tomar posesión de lo que era suyo porque creo que las historias son instrumentos muy potentes mi cabeza se mueve en distintas direcciones desde historias sobre el patrimonio y concursos sobre el patrimonio hasta pequeñas historias donde cada región cada comunidad cuente a su manera utilizando quizá ese anciano que sabe contar muy bien o esa historia de fantasmas que está por allí perdida o ese sitio tan bonito donde hubo un amor de historias y por lo tanto sumándome con este sueño a lo que hacéis en Hisparia Nuestra espero que las historias lleguen muy lejos y que lleguen a hacernos recuperar nuestro patrimonio muchas gracias muchas gracias bien alguien quiere intervenir alguna opinión del público que está aquí que estáis todos muy seriecitos no hay provisto es importante Mervin Mervin habla porque nos quedan unos minutos precisamente para nosotros lo que habéis escuchado puede dar quien tiene el micrófono no ponte aquí ponte aquí arriba no si le dan el micrófono bueno la señora pensó si es una auténtica encantadora de serpientes y yo hice un ah ahí está exacto yo hice un paseo por Madrid buscando digamos Federico García Lorca y me encantó y además empezamos delante de la iglesia de Santa Bárbara fuimos al jardín de al lado y mira que casualidad había un chico ahí con una guitarra luego creo que me enteré de que es su marido pero en fin realmente ha sido muy ameno y muy instructivo así que te agradezco mucho y recomiendo mucho estos paseos que se hizo en colaboración con Hispania Nostra pues mira es curioso porque lo que has propuesto o lo que has comentado es interesante nosotros concretamente hay un festival que todos conocéis en España en el caso de Aragón en concreto es Aragón Negro pero es en toda en muchos lugares está haciendo en torno a la novela de este tipo y a nosotros nos interesó en ocasión sumarnos a ese proyecto de la siguiente forma implicar a los niños de los centros educativos de la zona de primaria y de bachillerato diciendo vamos a ver si sois capaces de hacer micro relatos porque eran relatos media página que sean tramas negras tramas de aventura vamos policiacas o de tensión pero en patrimonio en el castillo en un palacio en las calles del casco antiguo tal no os podéis imaginar esos niños que con tanta frecuencia decimos no leen no se preocupen no saben de lo que son capaces de escribir tramas brevísimas apasionantes y yo diría que mucho más duras que las de los mayores hubo momentos en que me dio auténtico terror por lo que por lo que escribían y os voy a decir las hemos publicado hemos publicado una serie de estos relatos negros y he tenido que censurar algunos porque estos niños de 16 años de 14 incluso se pasan dos pueblos a veces en el sadismo en torno al patrimonio o sea que quiere decir que a veces como proponías hay que dar cancha a los más jóvenes porque nos sorprenderían claro yo creo muchísimo en el poder de las historias hasta el punto de haber entregado no te oyen no te oyen el micrófono ah vale vale creo muchísimo en el poder de las historias hasta el punto de haber entregado mi vida entera a ella yo creo que como bien ha entendido la publicidad que utiliza mucho el storytelling yo creo que las historias tienen alas ligeras y por lo tanto permiten de vehicular muchísimos valores en este caso los valores del patrimonio hay un orgullo de volverse es nuestro propio el patrimonio pero parece que nos hemos olvidado de él o que lo sobreexplotamos porque por ejemplo también he encontrado muy interesante los que hablaban de la plaza mayor lo que quiere decir también meterse en un bien patrimonial un turista que se mete con ese orgullo yo cuando he entrado yo que sé en algunos lugares sagrados como yo que sé Le Monde Saint-Michel entraba casi de puntillas con un respeto casi irreverencial un turismo así que bonito sería las historias tienen ese poder de volar muy ligeras y de conseguir en cierto sentido contar las cosas desde otro lugar a todas las edades entonces mi sueño es montar algo con las historias para que la gente a través de ellos se vuelva a sentir orgullosa de su patrimonio ¿Alguna intervención más que es interesante antes de que demos paso a Teresa porque nos tiene que contar también sus impresiones en ese foro tan poco activo que tienes? Manuel no me digas eso yo intento que esto se active la verdad es que me hubiera gustado un poquito más de participación pero oye también puede ser que es que estáis dejando todo clarísimo y no tenemos nada que opinar de todas formas mira acaba de escribirnos Marta declaración errante que casualidad ha sido mental y ha pasado dice que lo que comenta Verónica es muy interesante entrar en las cajas fuertes de sus archivos históricos es todo un ritual los peques dice alucinan con la magia del papel yo creo que efectivamente Marta y Verónica tenéis ahí una conversación pendiente que es una pena que no haya podido ser físicamente o telemáticamente pero sí efectivamente me decía Bárbara que comentara lo que hacemos también en Hispania no está desde el punto de vista de la de patrimonio o sea de la búsqueda de fondos para el patrimonio que tiene mucho que ver con otros temas que se han estado hablando que es la fomentar que la España vaciada abandonada como queramos llamarlo que yo no sé cuál es el término correcto siga viva y que el patrimonio se conserve y es a través del micromezanazgo me oiréis muchas veces insistir en este tema porque aparte de que soy la responsable del micromezanazgo en Hispania Nuestra es porque realmente soy una firme defensora de este medio de financiación porque no es otro que el medio de financiación en el que la gente responde si ese bien debe ser conservado actualmente tenemos en marcha tres campañas me vais a permitir que ponga que comparta la pantalla con vosotros imagino que lo veréis bien estoy en la página web de Hispania Nuestra en la de micromezanazgo crowdfunding lo pone aquí crowdfunding.hispanianostra.org y tenemos actualmente tres campañas de micromezanazgo dos de ellas en sitios que son de esa España de poca población uno es Villamorón en la provincia de Burgos el otro es en Montón provincia de Zaragoza Manuel seguro que conocéis este tema el otro es en Manzanares que es verdad que tiene más población pero tiene una nueva iglesia que es una maravilla y quiere restaurar el pórtico os invito que os paséis por esas campañas de impromisionazgo cualquier euro cuenta todos además tienen su correspondiente de reservación fiscal pero es que además el sentimiento de pertenencia que crea al ayudar a este tipo de campañas yo creo que es único y que merece la pena la difusión es fundamental el apoyo económico es fundamental y el sentido de como digo de pertenencia se crea se crea ese vínculo y de repente nos encontramos buscando estos puntos en el mapa que antes no conocíamos y que de repente decidimos que tenemos que ir a visitar porque hemos participado aunque sea un poquito en que esto se sale y bueno no sé si tenemos pues mira voy a cambiar un interrumpo yo solamente quería apuntar que es muy importante además el apoyo que recibimos de los medios de comunicación también cuando se hace neco de estas campañas de micromecenazgo en el caso de patrimonio con futuro la restauración del interior del templo de Villamorón nos han llamado varios medios de comunicación a través de bueno enviamos una nota de prensa conjunta y bueno nos han recogido hemos salido en prensa tanto escrita como en radio y bueno esto ha sido un gran impulso para esta campaña queríamos terminar bueno con el vídeo del micromecenazgo que hicimos bueno con motivo de la nueva plataforma y simplemente emplazaros que si no hay ninguna otra cuestión que mañana nos volvemos a encontrar en este mismo espacio a partir de las 10 de la mañana que la visita tiene lugar a las 6 y media de la tarde en la biblioteca nacional para todos aquellos que nos vayáis a acompañar que iremos tranquilamente caminando y nada poco más que creo que ha sido una jornada muy productiva y que espero bueno que el vídeo los que no los conozcáis lo disfrutéis y nada y simplemente despedirnos también de Teresa muchísimas gracias Teresa por todo tu apoyo que estar online bueno tiene no se te ve no se te siente aquí de manera presencial pero es una labor muy importante que muchas veces pasa desapercibida gracias a los técnicos y nada y que lo he dicho muchísimas gracias y que a todos hasta mañana vemos el vídeo recogemos y nos marchamos gracias gracias hasta mañana en 2014 en 2014 nace todos a una la única plataforma de micromecenazgo especializada en patrimonio cultural y natural de España una herramienta muy útil que sirve para apoyar aquellos promotores públicos o privados y ofrecerles los medios técnicos económicos y materiales para la salvaguarda difusión y conservación del patrimonio después de cinco años de andadura nos renovamos mejorando nuestros servicios y ofreciendo más facilidades para el promotor y el donante admitimos pagos en efectivo transferencias bancarias y aportaciones con tarjeta adquirimos experiencia en seis años hemos recaudado más de 356.000 euros para salvar nuestro patrimonio pero nadie dona si no conoce lo que financia Hispania Nostra es la única plataforma altruista especializada en divulgar las necesidades de nuestro patrimonio artístico internet y redes sociales son sus armas de captación en el 19 hemos tenido 10 proyectos aprobados y eso supone un récord un crecimiento anual de casi el doble en Balcabado León necesitaban 20.000 euros para salvar su artesanado mudéjar de hace 500 años objetivo conseguido y en Badocondes Burgos 40.000 para restaurar el retablo les han sobrado 5.000 un motor de impulso turístico para el propio pueblo la ley de mecenazgo permite desgrabar un 75% lo ha aportado pero los expertos no creen que esa sea la razón principal de este boom es más la gente habla de pasión la pasión por conservar lo mejor que tienen y que eso sirva también para luchar contra el éxodo rural vuelta a casa el obispado de Alcalá ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos la campaña de micromecenazgo que estamos haciendo gracias a Hispania Nostra es una campaña para buscar ayudas para poder comprar la pieza de Londres más de 2.000 personas se han beneficiado de su correspondiente derrabación fiscal el micromecenazgo acude a lugares recónditos es la voz de la sociedad civil que defiende su legado es el latir de la unión de todos revélate contra el olvido Hispania Nostra patrimonio somos todos hasta mañana Teresa de nada hasta mañana